Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor, tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mi flor Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de flor, la niña de mi flor La que baila reggaetón con tapones rojos Y me pone a bailar, la que me hace llorar Que me hace sufrir, pero no paro de amar Que me hizo sentir que gané la lotería Antes de ganar la vida, que alguien podía ir mal Me hace ir El día que te conocí, lo sentí, me dejé elevar, me morí, reviví en el mismo hogar Solo entraba para emborracharme, no esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria, no falla mi memoria Yo te dije, baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Cállame a mis pedazos